La Vefiento de Noche 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 Ayer en vivo era una pena, una bufanda de tristeza, una cadena. Cuando pasaba un tren envejecido, la guitarra escondía su viejito. El alma de mi pueblo descubrió justo el gatito, la glacia levantó cosechas nuevas y el vino remolió entre la azucena. El alma de mi pueblo. El alma de mi pueblo es una risa, un carrusel que no conoce prisa. La espada del orgullo se levanta cuando un niño se ha dormido cuando canta. El alma de mi pueblo es un corazón florido. La patria es hoy, es piedra cuando canta. El alma de la vida es su confianza. El alma de mi pueblo, el alma de mi pueblo, el alma de mi pueblo. El alma de mi pueblo, el alma de mi pueblo.